Hola, hola, mi nombre es Melody, soy bilingüe, soy bilingüe, hablo inglés y español, hablo inglés y español, voy a cantar una canción en inglés y en español. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? I'm fine, estoy bien, thank you, goodbye, gracias, adiós. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hola, 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 ¿cómo estás? How are you? Estoy bien, I'm fine, gracias, adiós. Thank you, goodbye, it is good to know another language, es bueno saber otro idioma. I encourage you to practice, te animo a practicar.